Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y hoy les traigo un videito súper delicioso ya que se trata de una receta muy saludable y especialmente para estas personas que están cuidando las calorías y cuidando sus alimentos ya que esta hace parte de la dieta paleo que es muy reconocida porque no tiene carbohidratos y si los tiene tiene carbohidratos más sanos. Hoy les voy a compartir una receta de una pechuga de pollo rellena de artichoque y tomate con una deliciosa ensalada de espinaca y remolacha. Está súper delicioso y les aseguro que les va a encantar. Los ingredientes los voy a dejar en la caja de descripción de este video para que ustedes puedan mirarlo y también los voy a dejar las cantidades. Así que vamos a comenzar con nuestra deliciosa receta. Primero que todo vamos a calentar el horno a 180 grados. Mientras tanto vamos a cortar el artichoque y el tomate en rebanadas y también vamos a pelar y cortar en cubos la remolacha. Colocamos la remolacha en una bandeja para hornear, le agregamos un poquito de aceite de olivas y salpimentamos. Agregamos también el tomillo seco por encima. Vamos a usar la remolacha hasta que ésta esté suave y se pueda perforar con un tenedor. En una taza vamos a mezclar la mostaza entera, un tercio del aceite de olivas, el vinagre balsámico y la miel. Ahora tomamos la pechuga de pollo y abrimos un bolsillo en la parte más gruesa de la pechuga. Esto es para rellenarla. Ahora la vamos a rellenar con el artichoque y los tomates secos que ya habíamos picado previamente y salpimentamos. Calentamos el resto del aceite de olivas en un sartén y aquí vamos a colocar nuestra pechuga para sellarla. Para esto la colocamos 3 minutos por un lado, 3 minutos por el otro o hasta que ésta esté dorada. Luego que nuestra pechuga esté sellada la transferimos al horno y horneamos hasta que esté cocida totalmente. En este momento miramos si podemos retirar la remolacha del horno. Si ya está lista la vamos a colocar en una taza a donde vamos a agregar la espinaca y mezclamos todo con la salsa de vinagre balsámico que preparamos al principio. Cuando nuestra pechuga esté lista vamos a retirarla del horno y la servimos encima de la ensalada preparada. ¿Qué les parece? Es súper deliciosa chicas, ya yo esta receta la he probado y es una de mis recetas favoritas por eso decidí compartirla con ustedes. Porque es muy importante cuidarnos, pero que la comida también esté deliciosa. Espero que este video les haya gustado mucho, que se den la oportunidad de probarlo porque sé que les va a encantar. Cualquier pregunta, cualquier duda, sugerencia, como siempre les pido que me lo dejen en la parte de los comentarios y yo les estaré contestando en cuanto me sea posible. Yo por mi parte les deseo muchísimas deliciosas y les mando muchísimos besitos. Cuídense de mucho y yo las sigo esperando aquí en Belleza Baicada. Chao. Chao.